Nuestro Dios que camina sobre las alturas del mar que se revelaron estos 36 años de peligro y algo más lo bendiga, amado Pastor. Quería agradecerle por tantas enseñanzas y por tantas palabras de aliento que siempre nos comparten, que nos ayudan a seguir adelante y nos fortalecen y nos ayudan a perseverar. Dios lo bendiga grandemente, amado Pastor, y le dé la victoria sobre todas las fuerzas del mar que batallan contra su vida y su familia. Un abrazo y un saludo a la distancia. Dios lo bendiga grandemente. 36 años de peligros y algo más.